En el tema de educación, nuevamente el comisario de Guilherme de Cortepec mencionaba que ellos han realizado donación de predios para la construcción de aulas, para la construcción de escuelas y que ellos no tienen el título de propiedad y sin embargo ellos piden un convenio de colaboración para que ellos puedan ser efectivos de becas, por lo menos beneficiar a todos los presentes. ¿Qué es lo que nos da? Bueno, sería complicado implementar las reglas ya que hay una regla general que tiene que ver originalmente con el promedio entonces tal vez debemos buscar retribuir, compensar, ser recíprocos con ellos, con otro tipo de acciones o de obras estrictamente pensando en becas sería complicado porque las becas tienen reglas de operación que tienen que tener promedio, que conservar algunas circunstancias y darles becas, pasamos a dar reglas no nos lo van a permitir en la declaración. Entonces yo creo que tienen razón, si han hecho las donaciones, es justo que los tengo un dominio de compensarles con obras o otro tipo de acciones. ¿Es frecuente que quienes transportan madera, quienes transportan ganados sin guías, quienes se conducen vehículos que no están regularizados, se quejen de que son extorsionados por la policía estatal, es frecuente que esto suceda nosotros hemos insistido en que pongan la denuncia, que está en la página de internet en un mille, en un puso directo a las quejas, con las páginas de internet que tiene el gobierno del estado si no la quieren hacer por temor en primera personal, hay muchas existencias a las que pueden acudir, está en el ministerio público no estamos alertas a que si se sientan bien estimados es el que nosotros para poder atenderlos como es debido lo que pasa es que muchas veces el ser detenido y el evitar que circule, por ejemplo por aquí que circula mucha madera sin guía los conductores se quejan de que son molestados, pero no porque quieran cobrar sus conductas es un tema no sencillo, no fácil, pero si hay un fuente de orientados derechos, están muy debiertos para atenderlos Hace tres años, muchos de ustedes no hubieran alcanzado espacio para estudiar la carrera porque no había lugar, en esta administración le hemos puesto todo el interés por un lado a la educación básica, esto es al personal primaria y secundaria para que junto con el magisterio italiense mejoremos la calidad y desde luego nos hemos incorporado con entusiasmo y con visión en la reforma educativa a la que nos ha convocado el presidente Teque Peña y dado para nosotros ha sido como estrategia una inspiración para dedicar el trabajo del gobierno del estado a lo que yo creo que son los pilares del bienestar de las familias por una parte, el trabajo en favor de la educación y por otro lado, la generación de empleos formales y sistemas, como es decir, vinculan de manera muy pronta, muy rápida a los estudiantes con el empleo productivo por ello, es que hemos aplicado estos recursos, todas estas políticas en favor de la educación hemos abierto en los lugares del gobierno seis nuevas universidades y de otras y de otras cinco de otras siete, perdón de otras siete universidades hemos hecho excepciones o planteles en otros municipios esto es, llevamos aproximadamente doce nuevos servicios en universidades nacionales a las que ya contábamos y desde luego se está instalando aquí el Instituto Politécnico Nacional de Pachuca y está creciendo también en cobertura instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de Hidro